Pasando a otro tema, amnistía internacional, y si tenemos imágenes de algunos asuntos con el país vecino de Haití, la podemos ir colocando. Amnistía internacional insiste en que República Dominicana debe parar políticas migratorias racistas. Y volvemos y escuchamos a cómo hay una manipulación de este organismo internacional en contra de la soberanía de la República Dominicana. Es que aquí hay una ley que hay que cumplir. En cualquier país del mundo, si usted está irregular o ilegal en ese país, hay que aplicarle la ley. Y aquí no es cierto que hay un racismo. Aquí todos los días convivimos con los nacionales haitianos. Pero no solamente esto. Establece amnistía internacional que se han parado las visas desde el problema que ocurrió con el canal que se estaba construyendo en la frontera en Haití. Y esto ha provocado a que miles de haitianos no tengan visas. Algo que no es cierto. El gobierno ha seguido dando visas. Lo que pasa es que lo ha hecho de una manera en menor cantidad. Porque es que hay un problema. Porque es que las autoridades haitianas, las ilegales y las legales, nunca han cumplido nada para la República Dominicana. La República Dominicana ha tenido que cargar con el vecino país de Haití. Y se le ha dado una estrecha mano a ese país. Y dicen que República Dominicana es el país que más deporta haitianos. Pero Dios mío, ¿es el vecino? ¿De dónde van a deportarlo más? ¿Del agua? O de un país que no tiene frontera terrestre. El único país que tiene una frontera terrestre con Haití es República Dominicana. Se supone que es de República Dominicana de donde más tienen que repatriar haitianos. Porque están de una manera, un estatus ilegal. Donde ya se ha visto que hay bandas criminales y organizadas en territorio dominicano. Denunciada por autoridades, por autoridades municipales y políticas de la República Dominicana. Y esta organización no gubernamental, que es AI, Amnistía Internacional, le pidió al presidente Luis Abinader que priorice el respeto de los derechos humanos y que ponga fin a las políticas migratorias que afectan principalmente a los haitianos. Eso no es cierto. Y en su comunicado subrayó la necesidad urgente de que las instituciones dominicanas erradiquen el perfilamiento racial, el racismo estructural y la discriminación racial y garanticen el respeto a la dignidad humana e integridad física de personas migrantes haitianas y personas dominicanas de ascendencia haitiana. Inaceptable. Inaceptable y vulgar. Desde el año 2022, República Dominicana se ha convertido en el país que deporta a más personas haitianas en movilidad. Pero es la frontera. Y República Dominicana lo hace cumpliendo con la ley. Y esto se hace de manera vulgar, este comentario, para la República Dominicana. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en 2023 fueron deportados 200.000 personas haitianas, de ellas más de 20.000 adolescentes y niñas y niños. Mientras que en lo que va de año, a pesar de la grave crisis en Haití, el gobierno dominicano ha deportado 98.000 personas, entre ellas más de 5.000 menores. Amnistía Internacional ha contratado que muchas de estas expulsiones han sido colectivas, violando el principio de no devolución y el derecho de asilo de las personas haitianas. Irresponsable comentario. No lo compartimos. República Dominicana lo que hace es fortalecer todos los días las relaciones con Haití. Haití es uno de los socios principales comerciales de la República Dominicana y es quien tiene, quien da la garantía de que Haití llegue comida. Quien da la garantía de que hayan empleos para los haitianos en la República Dominicana. Pero el que esté ilegal está ilegal. Es que le han querido poner el dado a la República Dominicana del problema haitiano y no es una solución dominicana. La solución debe buscarse en Haití. Por eso hay tropas kenianas, jamaiquinas, de Barbados, entre otros países, que están en territorio haitiano, peleando contra lo que es un crimen organizado, contra lo que son bandas que radican el tráfico de drogas, que radican el tráfico de personas y que son los que controlan Haití. El gobierno haitiano colapsó. En Haití no hay un gobierno. Su presidente fue asesinado en su propia casa. ¿Y por qué entonces tiene que ser una solución dominicana? Basta con que, hemos dicho aquí reiteradas veces, que el 30% del presupuesto de maternidad del Ministerio de Salud Pública se va en parturientas haitianas. Y así dicen que República Dominicana no apoya a los haitianos. Es que Haití tiene que buscar una solución en Haití. Y el que esté legal en República Dominicana, está legal. Sea haitiano, sea canadiense, sea americano, sea cualquier nacionalidad. Sea colombiano o venezolano. Basta con ver que tuvieron que cerrar algunos consulados o embajadas en Haití por el asunto del crimen organizado que hay en Haití. Y ver que prácticamente, día por día, asesinan a militares haitianos. Pero lo último que pasó en Haití fue cuando asesinan a un grupo de policías y esos criminales atroces lo enseñan en la vía pública. Y en eso está Haití. No es una solución dominicana. Y esto que hace Amnistía Internacional es una burla. Porque lo que hay es una agenda para unificar la isla. Y ahí vemos comunicadores absurdos hablando de que debe de haber un representante político o un senador haitiano en República Dominicana. Para eso están las embajadas. Haití no está organizado para eso. Cuando Haití se organice y tenga un país organizado que cumpla con los mandatos de las organizaciones multilaterales y de los acuerdos bilaterales, entonces se pudiera pensar en regularizar. Porque si bien es cierto que hay dominicanos en el tren del legislativo en Estados Unidos, este es un país organizado. Donde hay una diáspora organizada en los Estados Unidos. Que funciona. Este país, el primer socio comercial de este país lo es los Estados Unidos. Y Estados Unidos entra más a este país que a lo que nosotros entramos los Estados Unidos. Y somos un país que va en crecimiento todos los años. Y donde no hay un crimen organizado vandálico como lo hay en Haití. Aquí puede haber un trasiego de droga, personas corruptas. Pero tienen que medirse. Porque aquí funciona la democracia. Y aquí los partidos políticos convergen los unos a los otros. Aunque se ataquen políticamente. Porque no son enemigos personales. Son enemigos políticos. Porque están en diferentes bandos políticos, valga la redundancia. O en diferentes partidos políticos. Y ahí radica de que es vulgar, es atroz, es injusto lo que Amnistía Internacional está hablando. Está acusando a la República Dominicana. Y el presidente de nuestro país, Luis Abinader, ha establecido que la solución de Haití no está en República Dominicana. Está en Haití y que es un problema de la comunidad internacional. Y aquí vamos a estar sacando un programa especial sobre cómo nace Haití. Cuántas invasiones hubieron en Haití. Las particularidades de que hay una invasión pacífica de haitianos ya en suelo dominicano. Y lo están haciendo a través del sistema de salud. Para no entrar en detalles. Entonces, acusar a la República Dominicana sobre que no le da la mano a los haitianos. Es algo que debe llamar la atención de todos nuestros políticos. La clase política debe estar a favor de la República Dominicana. De proteger la soberanía. Y yo sé que aquí estamos totalmente preparados para recibir la cantidad de turistas que sean. La cantidad de trabajadores que sean, pero de una manera legal. Porque no le podemos quitar la educación a nuestros niños para dárselo a indocumentados. De la nacionalidad que sea. Así que esperamos que sea fuerte y contundente la reacción de la comunidad política y social de nuestro país en contra de estas absurdas declaraciones de la organización no gubernamental AI, Amnistía Internacional. ¡Gracias!